Hola y bienvenido a nuestro canal Cocinando Fácil, hoy vamos a preparar una crema de limón, los ingredientes que vamos a utilizar son 175 gramos de azúcar, 80 mililitros de zumo de limón, 60 gramos de mantequilla, 2 huevos grandes, ralladura de un limón, comencemos. En un recipiente agregamos el zumo de limón, sin semilla, ralladura de limón y el azúcar. Removemos con una cuchara para que el azúcar se disuelva. A baño María. Una vez el azúcar disuelta, agregamos la mantequilla cortada en dados. Movemos hasta que se derrita la mantequilla. Aparte batimos los huevos y crecelamos. Añadimos los huevos a la mezcla sin dejar de mover para evitar que se cuajen. ¡Gracias! 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 Ahora iré espesando poco a poco y cuando espese comprobaremos la consistencia con la cuchara. Y listo. Aquí tenemos nuestra deliciosa crema de limón. Lo que tenemos que hacer para saber la textura exacta es pasar el dedo y si la crema no se va es porque ya está lista. Si sustituimos los mililitros del zumo de limón por la misma cantidad de zumo de lima y añadimos la piel de lima, tenemos la crema de lima. Si sustituimos la cantidad de zumo de limón por 125 gramos de puré de pulpa de mango, tenemos una crema de mango, igual con las frutas. Para almacenar en tarro esterilizado tenemos que tener un tarro de cristal con tapa, lo hervimos por 10 minutos, lo sacamos, lo dejamos secar sin poner la mano, ponemos la crema, tapamos y ahí tenemos nuestra conserva que puede durar 3 meses y listo. Aquí tenemos nuestra deliciosa crema de limón. Suscríbete, dale me gusta, comenta, comparte. Hasta luego.